Comprobando comunicadores Te oigo alto y claro. Voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial. Voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial. Voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial. Voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial. Voy a seguir tu progreso. Vale. ¿A dónde vamos ahora? ¿Ves esas luces al fondo del valle? Dirígete hacia ellas. Vaya pedazo de torre. Espinosa prometió que cambiaría el mundo. Que terminaría con los tornados y los huracanes. Y casi todos le creen en Solís. A partir de hoy el proyecto IJAPA dejará de suponer un problema, mira. Si es que funciona tu plan. Funcionará. Hecho. Bueno, si sigues por esa tubería te vas a topar de frente con la mano negra. No sería la primera vez. Voy para allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 ¿Una caja llena de armas? Gracias. ¡Gracias! No les ha hecho mucha gracia que Usmeara por aquí. Los Manos Negras son mercenarios muy bien entrenados y todos están a merced absoluta de Espinosa. Su propio ejército privado. Y uno bueno, además. No lo suficiente. Intruso en la zona de operaciones. Recibido. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. A todas las unidades. Mantened vuestra posición. Regresad a vuestros puestos. El objetivo ha huido. Control, hay contacto enemigo. ¿Qué hacemos? Bien. Helicóptero aproximándose. Me dirijo hacia el área de operaciones. Veo unos salientes. Vas por el buen camino. ¿Podrás cruzarlos? Sin problema. A todos los miembros de la Mano Negras. Hay intruso en las instalaciones. Eliminadlo antes de que se hiciera la próxima prueba. Estoy en el proyecto Iyapa. Rico, hay una consola pasando la estructura. No sé cómo pasa. Me las apañaré. Podría utilizar este conducto para subir hasta allí. Atención. El señor Espinosa solicita al personal que entee las instalaciones. Vamos a ver quién es como prueba del proyecto Iyapa. Encuentra la consola. Te aseguro que no querrás estar ahí cuando comience la prueba. Ya casi estamos. ¡Vámonos! ¡Hay que seguir moviéndose! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, he encontrado la consola. Conéctame y daré con el paradero de Espinosa. Listo. No te alejes de la consola, o se perderá la conexión. A todas las finales, el enemigo ha accedido a la red Detendrá el intruso por todos los venidos Genial, mierda Conténlos, daré con él lo antes posible A todas las finales, mandá al intruso Eso intentan, señorita Hay muchos, mano negra Estoy atravesando la seguridad Espera unos segundos más y podrás moverte, Rico Lo estoy buscando Vale, tómate tu tiempo Listo, lo tengo Su despacho está cerca de la cúspide del pináculo Tanto lío y resulta que está en lo alto de... Dudo que haya sobrevivido hasta hoy No es un hombre cualquiera, señor Espinosa Sí Es mejor asegurarse Sí, señor Espinosa Veamos el potencial del proyecto IJAPA ¿Vale? Señor Tardará un poco Sin el gancho siento como si me faltara un miembro ¿El abismo? Tú sigue el camino Tiene pinta de ser eso Nunca había visto nada como IJAPA Puede que Mira tenga razón Podrías tener más cuidado, por favor Mira, estoy en el abismo Aquí nadie debe tener miedo a las alturas Espero que tú tampoco No, pero suelo tener a mano un paracaídas A veces pienso que es donde habita el alma de Sois Seguramente Desde luego no está en los centros comerciales Me encanta esta brisa Joder ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? Sí Sí Un helicóptero de la mano negra Mala señal Sí que lo han desalojado rápido La mitad de la gente que vive aquí intenta huir de Espinosa y la mano negra ¿Los has visto? ¿Los has visto? Ayuda, por favor ¿Qué tal? Por favor, dejadme entrar Ayuda, por favor Por favor, dejadme entrar Por favor, dejadme entrar Espero que funcione No pasa nada Salta y ya está Espero que funcione Perfecto Oye, Rico Soy Luis Digo, sargento Mira y yo te veremos en casquillos vacíos ¿Esa es la fábrica? Sargento e Easy investigaron un poco Ellos te ayudarán a poner en funcionamiento todo esto ¿Quién es Easy? Hola, soy la hacker Hola, súbeme lo que tengas A tus lentes de R.A. Ya me ha dicho, mira, ya lo he hecho ¿Llevas lentes de R.A.? ¿Como un pequeño ordenador en el ojo? Algo así, sí Vamos allá Vale, sargento Te toca Vale, esta es tu misión Hay que suministrar energía a la fábrica Pero los generadores de emergencia Mantienen cerradas las puertas de la sala de electricidad Acepto la misión, sargento Tus lentillas de R.A. te indicarán dónde mirar Gabriela no tardará nada en enviarnos más tropas de la mano negra para detenernos Hay que armar a esta gente Rápido Barriles de gasolina Ha funcionado El generador está bien blindado ¿Lo puedes desactivar? A lo mejor logro arrancar el enchapado con el gancho Un generador menos Sí, vale Dos más y listo Ya sabes dónde buscar Salud de gasolina Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video